¿Cómo te gustas ese pronejo tan feo, wey? Está super buena la grisa, la cagó Me entretenía a jugar Ahora que ya estoy entendiendo como usarlo, wey, me gusta caleta la grisa Pero he visto que usas poco su click derecho, wey Sí, pero estoy usando más Por la mierda Tenía que subir a duo la wey que quería usar pa' fallo Y... subió O sea, subió a duo con 14 una wey que estaba tirando pa' fallo Si, si, si Ah, pero tengo el Valkyria Cry Te quince la vamos a hacer Ya, aun si la wey sube a trigo, 15 fallo Sería muy mala suerte que subiera Ah, no sé, no sé por qué no aparece el link en mi... En mi canal de Youtube Qué raro, wey De repente pude streamear solo yo O algo parecido Capaz que lo estaba streameando pa los a mí Fijate eso ahí, creo que se puede streamear solo pa los Ah, lo siento Y todos nosotros vamos a, digamos Apenas abran los servers vamos a estar conectados en Discord Eh, sí, esa es la idea Sí, sí, sí Sí, el jueves, el jueves seguro O sea, todo lo de la heal Capaz que no, porque hay gente capaz que no le interese Estar al principio Ya te digo, para los que jugábamos antes, la beta es para ver En 20 minutos ya vemos todo lo que queremos Claro Yo voy a estar más que nada el fin de semana Capaz que no Capaz que no le interese estar al principio Y, pero no Si estoy en el juego Va a ser mínimo Porque no tenemos nada Para ver nosotros, como quien dice Vemos lo primero y listo A ver, a ver No lo tiré, no lo tiré Ahí está, ahí Nathan Grandar está streameando el juego Ahí lo que va Sí, en el canal general está Ya, ahora voy a meterme a ver si me sale el Ogre Ring Ojalá que me salga Todos están en NA Jugando, ahora mismo No, no, no No, no, ahora está Grandar nomás Yo no estoy conectado No, ellos Pero jugamos en NA Ya vengo, me voy a meter al túnel Ahí, ahí update Pará, 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 no lo tiré, no lo tiré Pará, pará No, con cantos, ¿cuántos fallos lo voy a tirar a todo esto? 19 Ahí va Y subió Ya tengo un PRI No, pero para qué decir que subió Pero es como spoilea en la concha Spoilea en la concha No, no, no Ya tengo un PRI, necesito contar como tres más Que le subió, que culo Mumbi Hoy día me hice como 170 millones matando ¿Qué tenés en el cuello ahora? ¿Qué cosa? ¿Qué? Ah, ¿tenés un Dubo? ¿Un Ogre Dubo? Sí, sí, el Dubo ¿Qué va, Patry? ¿El Sicil? Necesito fallos para eso No, no ¿El Sicil es mejor que el Ogre? No, no Es que da evasión también Es más defensivo Hay gente que se va por Sicil A ver, 13 de AP, 7 de EP Sí, pero tiene evasión pasiva Mucha evasión ¿Y el Ogre con cuánto quedaba? 14 Es la raja, po 15 Ah, bueno Los dos dan 20 status O sea, el Ogre ¿Por qué no es...? Oye Pizarro, ¿por qué no ha sido un poco el level de 54 a 56, por favor? Eh... Sí, por ser ¿Y dónde dirías que te pago el level? ¿Pirata? O sea, donde queráis, bueno, donde queráis ¿A el Stryker? No, al Musa O sea, al Stryker lo quiero leer yo Ese está en 54, pero lo quiero leer yo No, es que quiero probar el Awakening del Musa, pero me da paja leerlo ¿En cuál canal está yo todo esto? Vale, en los dos Están... Están todos llenos, bueno, la cago ya, vale, no Oye, en Steam lo ha ido bien al juego, bueno Ah, ya 15.000 15.000 está jugando Está yo bien Ya, voy a entrar con el Berserker al que me sale A ver, puta ¿Qué? Tengo que esperar para poder comprar los anillos, pues Fue en el Stryker Me faltan los aros Déjenme juntar 10 ahí en el Stryker como que hemos todo junto Vale, vale O Fankerick Vamos a ver A ver Vamos piratas, por falta yo a piratas Ya, me lleves en tu barca Sí, sí No tengo que dar tanto peso por la chucha Ya, bien, ok, vamos a ver que sale Estoy seguro que va a salir la mi... ¿Qué es lo más malo que te puede salir de aquí? El Crescent Guardian ¿Te acuerdas que va a salir un Crescent? No son 35 millones, tampoco es malo Bueno Los más malos son 35 millones No es como... Me salió el Basilis Bell, son 25 esa hueá No, está bien, bueno Qué malo No, porque tengo en Trigger el Ancient Relic, esa hueá me gusta Al menos da curación Y además que no voy a calentar la cabeza con el joyería en el... Me voy a calentar con la que tengo, no A vender esa cagada ¿Y alguno más hizo el video? O no, solo yo ¿Lo de qué? No, no, creo que lo de acá ninguno ¿Qué video? ¿De qué están hablando? Del video, para ver si te regalan la cuenta y eso Yo pensé hacer uno, pero medio paja Sí, sí ¿Tenían que hacer un video en Black Desert? O cualquier mierda ¿Cómo alguien se va a hacer un video en Black Desert si no tiene Black Desert? Yo qué sé, pero agarraba parte de video de otra gente Sí, 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 era agarrar una parte, pues es lo que yo hice Agarrar una parte de un video que decían ahí en YouTube Y ya Ya, pago La pago, la cuenta me sale más barato ¿Has visto cuánto vale un teto, ore? ¿Sorri? No, cuánto vale? ¡Unta que soy peluto! Me salí del juego en vez de... No, no lo vi, no lo vi Teto, ore 7.6 billones Ya voy para atrás Billones Billones Que rica esa No, no sé si alguno de los otros flacos le hicieron el tema del video o cosas de belleza, eso Yo la verdad no tengo tiempo Tampoco tengo ni idea de hacer un video, me puede salir cualquier tropicio No, yo cogí lo de nivel experiencia Y ahí grabar pantalla y hablé Y ya Fue, ponle que media hora ¿Media hora de video? Lo más... No, media hora de video No, ya... Lo más cutre posible, pero... No, o sea... ¿Y qué, hay que votar o algo? Pasá, pasá que te voto ahí No, eh... O ya está Votar creo que sí Pero... Pasá, pasá, pasá el link Lo que dicen es... Digamos Dicen que cualquier... Cualquiera que participe Pues ya le dan la beta key O lo que diga beta Sí No sé qué es eso A mí me dijeron que es la beta key Problema, cuando empiezan a abrir estas cajas Y empiezan a salir con notificaciones Se la guía caleta el server Siempre que pasa esto Que sale una caja Queda la cagada como por los port... 15 minutos, 20 minutos Queda la cagada Toda la gente abriendo las cajas Posteando en el mercado Bueno, sube el veloco el juego Y cuál es la mejor profesión? La mejor profesión? La mejor clase? Profesión Como profesión? Es que acá todo... No hay profesiones así? No hay profesiones así? Como life skilling? Así como craftear? Sí, sí, sí No, acá no hay así profesiones Como en el WoW Que ya te tomáis una O sea que podéis elegir una o dos Acá puede ser todo No, puede ser todo No, no, no hay límite Sí, no hay límite Entonces no... Ah, claro Al final lo alto se complementan Así que... Terminé subiendo todo Y otra cosa que yo no entiendo Digamos así Que es como digamos AFK O sea Hay gente que deja El computador prendido Mientras Digamos están durmiendo O algo así? Sí Sí, 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 sí Hay muchos beneficios ahí Tienes la pesca automática Tienes dejar procesando Tienes... Entrenamiento de caballo Correr... O sea, ni siquiera tiene que ser caballo También puede ser tú Porque corriendo te dan Bread Para el estamino Puta Hay varias cosas que se pueden hacer O sea Y dejar harta plata Dejar FK O sea No dejarlo FK Pescando Puede que te Perder mucha plata Pescando sobre todo Se gana mucho dinero Y lo dejas Mientras te vas a laburar O te vas a estudiar Lo que sé O mientras dormís Sí Sí La cuenta La cuenta de la luz también Claro Es obvio La cuenta de la luz sube bastante Te mata Te mata No, pero O sea El computador El computador prendido Gasta normal Con la pantalla apagada Con todo apagado Y el juego en suspensión O sea Como en minimizado No consume tanto Claramente Más que tener el computador apagado Pero no es tanto Genial ¿Estás con el Con el grande a pisar? Sí Este es Puerto de Elia ¿Cuál era? Hablando de No había un bus Que te quemaba la tarjeta De ese modo en suspensión No Jamás Escuché eso He escuchado parecido Lo que hacía Es que se crachaba Muchos juegos Cuando estaba Minimizado Hacía que Al procedente Hacía que Que ¿Cómo se llama esta mierda? Que Que anduviera más rápido En vez de andar más bajo Pero es para arreglar Ese problema Puta la hueá Puta la hueá ¿Por qué hueán? ¿Qué te pasó? No es que Ayer dejé al personaje afk y me mataron y perdí una piedra de evasión por la chucha ¿la de 20 evasión? la del casco a ver la cago que esta pero... terrible el server con toda esta wea abriendo las cajas a ver la polencia de vender wea todos están vendiendo ogre, todos están sacando esa mierda si, tengo que estar atento cuando me sal pase mi pre-order para poner otro eh, pre-order completa, ya tengo que ir a ponerla de nuevo a jambear de PJ menos puerto de Belia por mientras si, si, voy a pelear que estaba en Sousa oye, soy yo, esto servido hasta el agua están todas servidos igual están todos alegando acá en el chat es que pues por las cajas wean se lo wean y dijeron prepárense para el lag así como un minuto antes dijeron prepárense para el lag la cago wean yo tengo oculta la notificación de cuando alguien saca algo no, si, yo tambien tengo la notificación abajo pero wean igual te acordais como se laggeaba cuando declaran guerra o cosas asi como se pegaba un spike mas o menos cuando salia la aclaracion el unico aviso que tengo puesto es el de guerra wean osea cuando entras en un lugar que es paz y un lugar que no si, por mucho que no lo veis igual como que afecta pero wean hablar con los con los con los NPC wean la guia va a morir si 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 vas a pasar tranquilo debe ser por lo de steam morio no, es por la caja no, porque lo de steam no llevan tanto tiempo porque no pueden abrir la caja estoy con mi sorcerer 57 si todavía no arreglan los servidores no, todavía están para para preorder si vengo a poner la preorder ah? la mia quedo 57 voy a poner la preorder para otro aguerrín aprovechando que esta si voy voy y luego estas cajitas que llevan punto y que hay abrirrín sentado en el mercado para comprar con eso es lo maravilloso ya no queda nada bueno este mes no? ya sacamos lo mejor de este mes si no hay una bocha de oregrín eh? a lo bien que estoy esperando el jueves osea quiero jugar ya esa vaina no lo has probado nunca? no nunca jamás ok se deletearon no pero aprendo rápido asi que eh tranqui hay paciencia jaja a ver vamos estoy a punto de llegar a los 1000 de fama como se gana eso? de tres maneras una contribución contribución energía eh eh life skill y subiendo personaje si ah mira o tiene que subir los 56 de los personajes para que ¿cuántos estáis de fama en total? 1534 pero tengo harto por la historia igual acá si estas viendo Nathan hay muchas cosas que no están en la versión que vemos nosotros si si porque lo que yo investigaba es que eh lo que nos van a colocar va a ser como el inicio del juego ajá a ver se puede decir que son como expansión la primera expansión grande que vamos a tener va a ser media después media parte 2 después sería Valencia ¿cuál era la media parte 2? Valencia era cuando ponían las cuevas ah si 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 eh después vendría Valencia ¿no? si Valencia parte 1 y parte 2 y después después Valencia parte 2 después viene Margoria Camasilva no, Margoria Margoria después Camasilva si y entre medio de eso van a estar las clases después de las clases los Awakening bla 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 igual eso va a ser para muy muy lejos va a ser para muy muy lejos un futuro muy lejos tienen contenido como para un año si es que depende porque por ejemplo no sé cómo estará pensando Red Fox pero eh Norteamérica quería quedar quería quedar a tres meses más o menos de de Corea actualmente creo que es menos porque el strike se demoró un mes en salir Camasilva claro Camasilva y el agua que o sea ¿está llegado en el puerto? va llegando te invité a Pari y no va a saltarte que hoy viene un caballo del 5 está bueno el Galeon eh ah está bueno el Galeon ese chiquitito va a haber más rápido que la cresta comparado con pesqueras te invité Pizarro no aceptáis te acepté está la guía que distinto ah ah ya ah pero estamos a mucho nivel de diferencia no nos va a pescar esta wea no? si si te pescas son 10 ah ya ocupo el de 200% y me me hacía un poco el leveling unos 30 minutitos teniste que medir porque no ando sin ningún chico entonces esperaba un poquito que iba a pasar a comprar ahí en Vale me gusta que son lentos los que voy a ir 5 ni pensar que vamos a tener esta wea jaja los mástiles se los podes cambiar de imagen y eso o son así los mástiles? este equipo que tengo yo el bueno el crafteado ajá pero como el Archie no? no le podes poner imagen no le podes poner imagen no le podes poner imagen como el Archie no no ah ok esa es la wea así se ve como sin nada bueno yo creo que después en teoría deberían poner para que se pueda poner como el logo del clan una wea así sería bueno porque lo dejes pintar por lo menos ehm la bandera negra el mío ese yo tengo la bandera negra tengo 2 y que el equipo más 6 es complicado es como tiene un equipo duro sobre más 5 si falla baja entonces yo soy piedra concentrado y para craftearlo tenis que juntar muchos materiales ir a matar monstruos en el océano para juntar unos materiales que necesitáis para craftearlo con un hueveo más o menos con hunting o con matarlos peando con cañones y también 6 mitos de ballenas entonces ambas ah tenis que dar los muskets y además eso chucha es que el muskets solamente va a la llena es un hueveo a sacar el equipo te ayuda gente cuando tenis hunting a todo esto? bajo hablen de 5 no mas ah no no he hecho esa wea igual me gusta el eso irin wea cual es? los de los de los de la ballena dan hp y dan ap si poca gente se las hace wea si porque es complicado conseguirlos no esta sentado en mercado la wea ya eeeh hay 5 centavos en mercado cuantos están? 24 ah un barato un barato ah si ah lele eeeh damos segundo eeeh hiciste algo no? hiciste algo pizarro plato? eeeh un priore ahora estoy comprando mas para seguir tirando ya tengo que esperar a que para que pase la priora por favor bueno se vendio el el basilisk me escucha eh? salo ya por fan apurate apurate izquierda derecha esta la ciudad esta wea alo me escuchai? no? pizarro brinh el m c 8 20 20 20 20 Aló, ¿me escucha ahora? ¿Me escucha? Sí, como que se me quede al disco O sea, como jodido, no ¿Cuánto demoráis de Belly a piratas con esta? 8 minutos Para mí igual debería jugar más a Oliven Más iba a jugar poco tiempo todavía Dijiste que no iba a jugar en muchas horas Con el mago le vas a sacar más reddito a la poca hora que estoy jugando El Azorcer era una mierda formida No tengo balas de cañón Tenís que monérselas tú, no puede estar equipado la persona que anda en el... No, las tengo que poner en el inventario del barco Después con el Awakening eso es más difícil Con el Awakening queda mejor el Warrior que el Azorcer O sea, en cuanto dificultad... No, en dificultad digo, en dificultad En dificultad ver su... Versus... Lo que le saca al PJ, ¿entendés? O sea, con menos manos podés sacar más cosas Podés hacerlo mejor Con el Warrior, sí 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 No, no te creo No, no, no Lo que más rinde el mago Sí Lo dejo PBE hablando, sí PBE del mago muy bueno No, no, no No, no, no En... No de Warse Y eso Witch y mago es lo que más rinde No está mal la Sorcerer, pero no es de lo que más rinde El Awakening Requiere más Es como el Wizard después con el Awakening... Tiene que entrar y salir etc No sé, que me corrija pisarlo Sí Pero igual, o sea Igual, como Wizard No está nada Estar focuseando, enfermo en la cabeza No es tan difícil, o sea, no es tan fácil... Sobrevivir con el Wizard No, no, no No es difícil de usar Es más fácil matar Es más fácil matar Claro Cambio al Warrior Oye... Claro ¿Cuántos títulos tenés tú en total? 488 Lo mejor que te puede hacer Lion es una Witch, un Wizard ¿Cuántos hay después del Lock? 3 Energía 4 Experiencia y estamina ¿Qué te da? Tengo... Tengo 3 Energía 5 Experiencia 6 Y estamina 50 Ah, te cambio una energía y yo tengo 4, ¿no? Por eso te dije Haces un Warrior y esperás al Awaken ¿Qué pasa? Vos tampoco lo... Vos tampoco lo... Lo supiste ocupar nunca O sea, es lo mismo que yo digo cuando yo hablo de la Ranger Que digo, pa, la Ranger me pareció inútil y nunca lo supuse O sea, sabía lo mínimo, pero... lo básico, pero nunca... Hay gente con la Ranger lo hacía de puta madre Más fácil de jugar, el Wizard O la Witch O Barrio O sea, la Sorcerer... la Sorcerer es lejos, es fácil de jugar La Ranger es bacana La Ranger es bacana La Ranger es bacana Sí, está buena, está buena la Ranger Está buena El problema de ti de la Ranger es que... Es que... Sí, hay desincronización Es que... se... Es que requiere mucho equipo para hacer... Para... 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 Con mucho equipo O sea, requiere más equipo para hacer lo que los otros hacen con menos equipo Pero... Pero... Pero es buena, es buena Y farmeando, montando bichos, eso es muy buena Depende como lo uses el personaje O sea, no... no... no es... No... no hay un personaje que sea... Peor, peor, así... Bueno, hay capaz, pero no... no... no es... Hay gente que lo sabe usar y lo usa bien, ¿entendés? Y... Y el juego va a estar doblado, ¿no? ¿Eh? Sí, el juego va a estar doblado Ajá Ah bueno, entonces solo toca esperar al jueves y darle duro hasta... Saquear Pero está bien, la Ranger son útiles en la... en la... en la... en las Wards Son... Uno contra uno lo usan media jodida No... no... no son muy buenas en uno contra uno Pero... Depende, ya te digo... El juego pasa que no está nada balanceado en uno contra uno El juego no es para jugar uno contra uno y, supongo No sé, un juego... Un juego solo... Tienes... Tienes... Así... Tienes... Dark Knight el Dark Knight tiene las iframe que tiene el Sorcerer más las arias que tiene el Man No, ese no va a salir hasta Salió hace poco en el N.A. ¿Cuál pesquero? Uno que pasó para allá Hacete un... ¿Quieres? Proba con un Blader, bro Danna lo vi y lo viera echar... Muere de dos charges el barco ¿Eh? Y este barco hace ese mierda a los pesqueros El pesquero la tiene como... ¿Quién tendrá más ospedes? La Maegua, ¿no? La Maegua para mí estaba muy bien Por lo menos cuando yo la veía Pero la Maegua... Igual la gente llora los buenos para el grindeo ¿Ah, sí? Sí Y la Maegua explota el daño en 61 Con el ultido nivel de la ulti Se ha ganado Hace muchos años ¿Es un juego en el que desaparece? No... No... Estoy hablando con la... Con el Awaken Ah... Depende... Depende eso... ¿Lion más rápido o para qué? ¿Eh? ¿Eh? No... El Lion... No tiene micrófono No, no es la Sorcerer No, no es la Sorcerer No... Musa y la Maeu son los más rápidos Musa, Maeu, hasta el Berserker Es más rápido No... No guardas rápido No guardas rápido No guardas rápido El tema es que la Sorcerer Es... Con la Mae frame Se podría decir Con la T-Man No, no van a estar ellos No, no van a estar también ¿Lion? Eh... No... Te voy a decir algo, Lion Hácete la Wall que quieras Bueno, al final tuve a jugar con el personaje Así que... Tú prueba, bueno Si no quieres... Si no quieres Warrior Si no quieres Mago Puta Hácete... Eh... Me estás... Me estás diciendo... Me estás diciendo... No, pues... Vamos a ayudarlo, este Me estás diciendo que El Warrior Te parecía que era inútil ¿Inútil en qué? ¿Inútil en qué? El Warrior es rápido El Warrior es rápido Pasa que bueno... Que aprendiste a correr rápido No Warrior tampoco Está lleno esta, weah No, es equipado, eh Para arriba Vale Yo sigo Déjame... Comprar unas pocas posiciones Por si acaso Yo voy 0 posiciones Voy 0 todo... Ah, no... Las posiciones también, weah No, si más que nada En caso de que llegue algún saco, weah Si querés un personaje fácil La Sorcerer no... No es fácil El Verserker no es fácil El Verserker no es fácil Pero va con Verserker Yo te veo más como Verserker Que el Verserker No sé No es fácil el Verserker tampoco Si va a hacerse los combos No es fácil La cosa es... Eh... Con la Sorcerer tenés que buscar espalda Tenés que... O sea, no, no... Voy a tomarme el Che Calmao weah Me tome la cerveza Y esta weah como que te dije Haré un rato No, pero me alcancé Con dos Dach Loose Ya te digo, si querés un personaje fácil, Witch y Wizard El PvE Ah, ah, ya sé El general es lo más fácil No, o sea, es que no es fácil en PvP, bueno, si todos piensan que es fácil PvP del Wizard Estamos hablando de que si yo pongo a alguien que no tiene ni idea del juego, le pongo a usar un Wizard Le digo, vos apretá esto, apretá esto, mata igual Ahora le decís, con una Sorcerer, vos apretá esto, apretá esto y capaz que no mata nadie El Wizard que no sabe va a morir en 12 segundos Si, está bueno, si no sabe jugar con nada Por qué te preocupes ya Pero por ejemplo, yo empecé con el Berserker solamente en Norteamérica y aprendí a jugarlo O tú con el Sorcerer, si da lo mismo Si es la cosa que tú quieras aprender a jugar, vas a aprender a jugar ¿Por qué te guste la casa, en verdad? Claro Lo que le estoy yo diciendo es que con menos skill sacas más beneficio Y el Wizard, sin duda, ninguno O sea, Wizard o Witch, sin duda Después, con el... Con el... Está, pero eso no, Warrior, sí, con el... Es con el... La mierda esta, con el Awaken Antes del Awaken no es Antes del Awaken y Wizard, por favor Ah, pero pasa de que se va a tener que comer 3 meses sin Awaken, ¿entendés? Para eso agarra, te haces un Wizard ahora y después te cambias para Warrior cuando salga el Awaken y... O te cambias para lo que quieras Bueno gente, me tengo que ir Hasta luego, no sé cuida Hasta luego, chau chau, te he estado Vamos a la jungle Si, obvio, obvio A ver, Lion, Warrior, Warrior, Perseguen, todo personaje que aguanta, lo que un personaje hace que aguante es que te da más, te puedes equivocar más, ¿entendés? ¿Por qué? Porque aguanta, si te tocan no te van a matar. Eso es lo que tiene, con una Sorcerer, estábamos hablando de jugar bien, o sea, de jugar más o menos bien, si vos no mantenés bien los in-frame, no haces esto, te tocan y te matan. Es verdad. ¿Entendés? Con un Warrior te van a tocar y no te van a matar. La Sorcerer debe ser de los más flan, por eso, por eso, ¿entendés? Cuanto más aguante tenga el personaje, más margen de error tenés, ¿entendés? En cambio, la Sorcerer es un flank, la Sorcerer se tocan y te matan. No sé que no hay nadie en esta rotación, así que si querías tirarte el 200. Puta, te me perdiste, no sé dónde te quedaste, bueno. Eh, ahí me quedé en mi mapa. Sí, eso estoy bien. Voy. Si me preguntabas a mí qué te haría, yo diría, hacete, ¿versec, Warrior o Wizard? Voy a meter en el 200. El cambio el dp line. Antes el dp no servía, ahora sí sí. Igual los Warriors la principal resistencia que tienes es que tiene harto in-frame y tiene mucho datos, se mueve muy rápido y tiene el block. Estamos hablando post awakening o post awakening? Post awakening Yo estoy hablando post awakening que esta muy fuerte Pero el awakening igual eran buenos, igual eran duros de matar Osea, es que la gente quería matar todo Osea tener mucho EPS con el warrior y no estaba hecho para eso El awakening ya si Es para romper el berserk Osea el warrior con el berserk son para romper linea mas que para pegar Tu soy el que iniciai, tu soy el que empezai Que la gente se preocupe de ti y empiecesai a romper linea Pero para matar no mucho Le podi ir en uno contra uno y yo encuentro super buenos al warrior Osea con eso claro Pero awakening, con awakening ya No, ahí ya trae a matar no mas Ya el cerdo bueno Con awakening Según lo que yo leí con awakening La clase mas cerda osea en relación Skill beneficio La capacidad Que osea Cualquiera lo puede jugar mas o menos bien No te digo que haya gente que no No te digo que haya gente que lo juegue mejor o otra peor Pero cualquiera lo puede jugar mas o menos bien Cosa que con una Claro A mi con todo el equipo que tengo un Un warrior me guanchotea con la ulti Lo mismo que esta pasando ahora con la dark knight Lo mismo que esta pasando ahora con la dark knight Pues bueno Tiene un daño demasiado fuerte Incluso con la dark knight Incluso con ser mas en training El tema que la dark knight tiene tambien lo in framework Claro Lo mismo que este La dark knight la dark knight En la dark knight ¿Cual no? No, no hay ni idea No hay ni idea Bueno, esas 15 señales están cagando He visto buenas del aguilas ahí sacando 23 Acerte, pero no te vamos a mentir Acerte Warrior, no sabemos más o menos Como jugar en Black Desert, o sea, no te estamos Diciendo para que te haga una cosa que no te sirva Es cosa de practicar Tampoco nunca, hijo de puta Pero a ver si está bien, no sos cabezón Y hacer caso cuando te decimos la cosa Ni siquiera te tomaba caballo Ni siquiera usaba caballo, la concha de nuevo Si querés aprender, o escuchás Bueno, bueno, conseguí un trío ahora Pero ni siquiera no andó, güey El Archie es diferente El loco lo subió de 2 a trío ahora Bueno, pues tenía los fallos ¿Cuántos tenía? ¿Cuántos fallos? No sé, con cuántos lo habrá tirado Pero con trío ya lo ponen 40 y tanto Siéntame un trío Recuerda 44 No, te voy a cambiar a Warrior 25 va a pesar, güey No, 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 no... Tiene que hacer un triogre, ya pues Si Voy a comprarlo porque Es el tema Igual son varios días que la gente está abriendo las cajas, porque no todos las abren hoy día No, pues el día que alguien faltó un día, la... Entonces para mañana también va a haber harto Si, si por eso No, no me apuro ¿Dónde te fuiste? ¿Cómo soy? Bien, ya empecé en 45%, voy en 77% El paquete Prime es el de 35, dijimos, ¿no? Si El legendario es el... ... ... ... ...